Uruguay, Colonia, exitosa primera etapa del programa a toda costa. Esta tradicional actividad del verano en la costa uruguaya, que seguirá todo el mes de enero y la primer semana de febrero, promueve la integración y vinculación de la ciudadanía con diferentes actividades artísticas. Este año debió repensarse y rediseñarse, adaptándose al actual contexto de normalización del sector, dando un gran aporte al turismo de la ciudad. Argentina, Tandil. La temporada de verano se destaca con buenos números de visitantes. A pesar de las restricciones a nivel nacional, se destaca la ocupación hotelera en el primer mes del 2021, con un 70% de ocupación en esta temporada atípica, lo que da esperanza para lo que resta del verano argentino. España, Canarias. Se cree que la temporada turística no está perdida y podrá recuperarse en verano. Consideran que, si el proceso de vacunación de los ciudadanos europeos avanza a ritmos normales, en el mes de mayo o junio de este año, el sector turístico podría empezar lentamente su recuperación y seguir siendo un destino seguro. República Dominicana. Desde el 26 de enero y por 60 días, se realizarán test de antígenos gratuitos a turistas extranjeros. La medida forma parte de un seguro de salud que se ofrece a los viajeros en el marco.